Para una persona el comerse estadona puede significar un factor adicional para estar sobrepeso y para estar desnutrido. Para otros el comerse estadona puede significar un paso grande en sobrepasar un desorden dietético que tenga. Para otras puede significar simplemente algo que se come de vez en cuando, mientras que su dieta sí es saludable y abundante en nutrientes. Para otras personas puede significar un momento pequeño del día donde pueden tener un momentito de alegría, mientras que el resto de su vida es un caos. Y para otras puede significar lo único que tienen para comer en todo el día. Los que digan que esta dona es mala son simplemente ignorantes. Porque ellos no saben que tú comes, cómo lo comes o por lo que tú estás pasando en tu vida ahora mismo. Esta es una dona y nunca va a cambiar. Pero la razón por la que cada uno de nosotros nos la comemos es diferente. Contiene alrededor de 210 calorías, en verdad no te llena, es bien baja en nutrientes y sabe bastante buena. Cómete la dona o no te la coma, sé responsable o no lo seas. Todo depende de ti, pero no dejes que nadie, que no sepa nada de nutrición, esté dictando que tú comes o no comes. By the way, tómate el balance antes de comerte la dona.